muy buenas querida gente de youtube les saluda a su amigo roger en cripto gamer nuevamente aquí por el canal con uv 28 fifa bueno muchachos con la posible muerte de 1.91 pues la nueva plataforma que se va a dar el boom va a ser uv 28 la cual ya está pagando ya yo he hecho tres retiros de esta plataforma y me han llegado correctamente actualmente en mi comunidad de uv 28 somos 416 como pueden ver aquí somos 416 aquí hablamos conversamos nos pasamos las informaciones de las apuestas y todo lo referente al a la plataforma si quieres entrar a mi grupo pues en el link de la descripción voy a dejar tanto como mi grupo de telegram como además voy a dejar mi el link para que se registren a través de él entonces voy a enseñarles cómo hacer los depósitos a esta plataforma como ingresar dinero o recargarle a la página es muy sencillo que vamos a hacer nos vamos a dirigir a nuestro perfil en mío y vamos a darle a recargar obviamente antes de hacer esto debemos tener ya la cuenta de vainas vinculada a la plataforma o puede ser que no haga tanta falta igualmente entonces qué vamos a hacer acá aquí vamos a colocar la cantidad que vamos a depositar vamos a hacer a 50 sean 100 lo que sea yo les recomiendo que entren con un mínimo de 50 dólares pueden entrar con 10 pero les recomiendo 50 y si quieren ser parte del grupo vip donde ganan del 7 al 12 por ciento de la inversión que hagan pueden iniciar con 100 dólares con 100 dólares pueden iniciar en el grupo vip que van a hacer acá si van a por ejemplo a depositar 100 dólares para ser parte del grupo vip van a colocar la cantidad de 100 dólares acá vamos a darle recarga completa entonces aquí hemos colocado los 100 dólares y nos van a dar un una wallet que debemos copiarla tenemos 30 minutos para para hacer el procedimiento luego que hagamos esto nos vamos a ir a vainas en vainas vamos a ir a billeteras aquí esperamos que abra vainas nos vamos aquí a billeteras nos vamos a export esperamos que cargue ok nos vamos a export le vamos a dar a retirar en retirar vamos a buscar usdt o en la moneda que tengamos por usdt vamos a enviar a través de la red de cripto entonces aquí vamos a colocar la wallet que sacamos de la página aquí la red trump vamos para el final elegimos la red trump aquí vamos a colocar la cantidad que serían 100 dólares 100 dólares ok 100 colocamos 100 o puede ser que debamos colocar 101 101 para que se hagan 100 entonces aquí vamos a darle a la billetera seleccionamos a la billetera donde tengamos el dinero si está en la billetera del fondo si es la billetera de fondo si estamos en la billetera sport vamos a la billetera sport ok por aquí no aquí tiene que poner 100 porque es la cantidad que pusimos allá aquí le damos al botón de retirar y luego nos va a pedir el código de el código que nos va a llegar al teléfono y el código de la autenticación y todo eso le dan confirmar confirmar y así de listo eso es todo lo que van a hacer luego esperan unos minutos se le va a hacer la recarga en la página u28 y va a comenzar a hacer las apuestas cuáles son los grupos de apuestas pues yo los tengo en mi grupo de telegram únanse para que puedan participar en él y yo les voy a pasar el grupo del mentor el grupo de apuesta y toda la información que necesiten a través de la plataforma así que sin más nada que decirse despiso amigos rojan crystal gamer y hasta la próxima y hasta la próxima